Hola, por el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos y sabrosos sesos para unas ricas quesadillas, entonces miren lo primero que les presento son los sesos, aquí están los sesos ya limpios y lavaditos y mis epazote ya finamente picado, ajo picado, cebolla picada y voy a necesitar sal y aceite, entonces lo primero que voy a hacer es agregar el, van a decir que ir al sartén a lo de la estufa y a cocinar los ingredientes, entonces vamos por allá, bueno entonces como podrán ver ya mi sartén ya está en la lumbre, ya está caliente, entonces vamos a agregar el aceite, es lo primero que agregamos, le voy a agregar 2 cucharaditas de aceite, porque es cuchara chica, ahí está, 2 cucharaditas de aceite, y como ya está caliente, entonces agregamos el ajo, ya está finamente picado, y ahora que aquí, son sesos, son sesos de res, entonces agrego la cebolla también al mismo tiempo del ajo, vamos y la dejamos casonar por unos 3 minutitos, y luego ya le saltamos el epazote enseguida, ya les digo ahorita, ya pueden ver ya nuestra cebolla y el ajo ya está casonado, entonces ahora agrego el epazote, ahí está, bastantito epazote porque si es algo de exceso, y les dejen decirles que si ustedes no quieren hacer las tortillas para la cebolla, pueden ahora sí que también agarrar nada más tortillas, ya hechas, y ya este, ahora sí que se sirven como tacos, entonces aquí ya está agregado el epazote, la cebolla, le agrego la sal, 2 cucharaditas de sal, ya los pruebo si le falta sal, pues ya le agrego un poco más, y si no, pues ya con este, entonces enseguida ya voy a agregar los sesos, ahí están nuestros sesos, ahí están, sesos de res, ahora les digo les estoy enseñando a preparar los ricos sesos, ya sea para quesadillas o para tacos, se ven medio espantosos así crudos, pero ya cocido se ven muy ricos y están muy sabrosos, ahí está, los dejo cocinar, nuestros sesos se cocen en, les dejo unos 8 minutos de un lado y otros 8 minutos de otro lado, ya que les de la vuelta los dejo otros 8 minutos, o sea que en total les voy a dejar quien dice 16 minutos o un cuarto de hora como ustedes vean, los voy a tapar para que vaporice, como podrán ver entonces nuestros sesos ya están cocidos, fíjense nada más, ahí está, como podrán ver miren, ahí están, ya les de la vuelta, ya están cociditos, ya listos para echarlo a la tortilla, así que ya sea para tacos o para quesadillas, entonces ahorita ya se los muestro como le he hecho al taco, y yo voy a servir mis tacos con un cacho de aguacate y una salsa nada más, entonces miren, ya están nuestros sesos ya cocidos, entonces agarramos, sí, agarramos la tortilla, esta es tortilla de la máquina de la tortillería, ahí está nuestro taco, y yo lo voy a acompañar con una salsita, como yo les dije, una salsa de molcajete, ahí está, y nuestro aguacate, y con esto es listo, entonces aquí tengo también tortillas hechas a mano, entonces igual, este es para la quesadilla, fíjense nada más, yo ya les he mostrado en otros videos, como preparar las tortillas para las quesadillas, ahí está, fíjense nada más, nuestra quesadilla bien sabrosa, y entonces igual, la sirvo también con salsita de molcajete, ahí está, fíjense, y una rebanada de aguacate y listo, y pues ahora sí que espero de que les haya gustado mi receta, y les doy las gracias, espero de que los hagan en casa para disfrutar con su familia, y es todo por hoy, mi canal es Las Delicias de Lupita, y ahora sí que espero de que les haya gustado, gracias, vaya, adiós.